Bueno, algunos, no sé si lo sabéis, pero a esta plaza de aquí, donde criamos a Amalia, que cada día le tiramos las curas en sus ojos, pusimos esta plaquita porque a esta plaza, que colinda con la casa de los vecinos, esta plaza, la llamamos Plaza de Samuel, que aquí es donde está Lía y Miguelito. Y ahora tenemos algo que contaros, me da coque, que os tengo que contar algo, que estamos aquí en la oficina. Ah, eso, eso, sí, sí, búscalo, búscalo, búscalo. A ver, voy a ir por el otro lado. Yo no sé si aquí dentro había cobertura. Creo que sí. A ver. Ya. ¿Ya? Sí, bien. Estaban ahora con ellas para ver si subían al camión. Y nada, bueno, estamos aquí que... Esperando. Esperando a que vuelvan porque todo este tiempo no... que me está dando el sol en la cara. Sí, se ha retrasado mucho todo el tema porque, bueno... Iba a venir justamente el día de la nevada. El día de la nevada. El día de la nevada. Iban a venir casi un mes. Y después, entre la nieve, que no se podía bajar aquí... El hielo que se formó y ahora el fanguizar. Y ahora el barro. Porque aún a día de hoy hay zonas que yo no sé, no sabemos muy bien si se va a poder pasar o no. Pero bueno, en todo caso, con el... Casi un mes que no se ha podido casi... En todo caso, si se queda atacado con el tractor, lo intentaré más rastral porque hay zonas que todavía están... El camino que llega al santuario, la verdad que está... Nos tienen aquí como abandonados y la verdad que no está muy bien el camino. Así que nada. Y nada, era para... Exacto, para comentaros eso. Los amigos de Ida. Así que está pendiente a las redes sociales porque iremos contando todo cómo va. Hoy es un día muy importante. Sí. Besito. Chao.